La casa de los famosos México, Nicola y Wendy tienen romance o no. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que en una plática que estaban teniendo Wendy Guevara, Bárbara y Nicola, Wendy le dijo a Bárbara que recientemente Nicola le había enseñado un tanto de más, puesto que Nicola se había bajado un poco el pantalón, ya que le había dicho primeramente a Wendy que él siempre se rasuraba. No obstante, Wendy aparentemente no le creyó y él simplemente le mostró un poco, pero obviamente no se desnudó. Ante esto, Bárbara mejor prefirió levantarse y decir que iba a ir al baño. No obstante, Wendy no la dejó porque no quería que la dejara sola y para que se evitaran malos entendidos. Pero en redes sociales incluso algunos piensan que ellos podrían ser pareja fuera de la competencia, pues hay videos en redes sociales que desde que prácticamente inició la competencia, Wendy y Nicola se han visto bastante juntos. Aparentemente se han hecho buenos amigos e incluso dentro de la casa le preguntan constantemente a Wendy Guevara dónde está su marido, haciendo alusión a Nicola. Por ese motivo incluso ya está surgiendo esta nueva pareja, la cual sería parecida al Pepizón, que era conformada por Pepe Gámez y Madison. Así que dime tú qué opinas de todo esto. ¿Crees que Nicola y Wendy podrían tener algo o por el contrario, simplemente serán buenos amigos y si se unen podrán avanzar bastante en la competencia? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones.